Vamos a hablar del hermano de Sánchez, dice el hermano de Sánchez acumula millones en patrimonio y acciones con un sueldo de cincuenta y cinco mil euros. Señor Araujo, usted con un sueldo de cincuenta y cinco mil euros es capaz de acumular un patrimonio de más de dos millones de euros. Ahí me sé que no los gano ese dinero, pero no, es bastante improbable, es bastante improbable, estimado Jesús. Bueno, en fin, otra vía que se abre. Nosotros decíamos hace un tiempo que no íbamos, en cuanto vimos lo de Begoña, habíamos visto y habíamos colegido, digamos, que iban a surgir más casos. Y bueno, pues lamentablemente el caso del hermano de Sánchez, pues realmente siendo un músico, que fíjense que a mí me encanta la música además, la habilidad que tiene esta persona, que normalmente la gente que está en la música no tenemos mucha habilidad para el tema de ganar dinero, sí que el hermano de Sánchez sí que tiene esa habilidad. Habría que ver realmente que esto no se quede, como siempre decimos, en el titular, en el titular fácil, en el click, en ese titular realmente a veces, muchas veces engañoso. Hay que profundizar. Si el hermano de Sánchez a lo mejor acumula millones en patrimonio, pues por lo que sea, porque se ha casado, se ha divorciado o le ha atacado en herencia, por lo que sea. Pues yo no sé, yo la verdad es que no lo sé. Lo que sí es cierto es que sí que tienen mucha habilidad estas personas para contactar con esos grandes capitales. Lo hemos visto en la web de Begoña Gómez, transformatsc.org, que nosotros habíamos detectado esas novedades que la propia web ponía que solamente podían inscribirse empresas con más de 50 empleados. O sea, que siempre van apuntando alto. Y hay que recordar que Begoña Gómez tiene una querella por la Catedral de la Copludense, tiene una denuncia de manos limpias que se ha personado en el caso Coldo, tiene también una denuncia de manos de Asteoír ante la Fiscalía Europea, otra denuncia de Asteoír ante la Oficina de Fraude. Y la denuncia de un procurador de Valencia ante la Agencia Española. Por una web favor lenta. Por la web, sobre todo porque no tiene esa política de cookies. Así que estas son sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos que va de los 60.000 como mínimo a los 600.000 euros. Esto lo que viene aplicando es el criterio que viene aplicando la Agencia Española de Protección de Datos. Veremos si en este caso se pronuncia en el mismo sentido.